Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Una práctica habitual, pero que en los últimos dos meses se ha convertido en algo extremadamente importante. ¿Cambiará esto nuestros hábitos? Hay que cambiar nuestros hábitos en cuanto a lo que es higiene de manos y lo que es las mascarillas y la distancia física. Lo que hemos venido repetiendo muchas veces. Los guantes no son necesarios, es necesario hacer higiene de manos. Aunque actualmente los datos diarios son optimistas y la situación se está conteniendo en la región, en los próximos días se podría confirmar, a través del estudio de seroprevalencia, que la mayor parte de la población murciana es susceptible al virus, algo que plantea un gran inconveniente a la hora de la desescalada. Es importante tener en cuenta que aunque vayamos a una reapertura progresiva, esa reapertura será de forma muy pausada y en función de cómo veamos la evolución de los indicadores. Y que la población tiene que tener muy interiorizado el tema de la distancia física, que es fundamental, el uso de mascarilla y lo que venimos aconsejando sobre la limpieza de manos y la higiene respiratoria. Hasta que llegue la ansiada vacuna, las autoridades sanitarias hacen hincapié en evitar, en la medida que sea posible, el contacto físico.